Que te agradezca que nada debo agradecerte Hoy maldigo hasta mi suerte por el día que te encontré Pensaste que mi amor iba a ser como un juguete Y con él entretenerte, pero ahí estuvo tu error Las personas como tú en el mundo están sobrando Porque pura ingratitud a su paso van regando Conmigo te falló, te lo digo cara a cara Me la debes, me la pagas, no mereces mi perdón Las personas como tú en el mundo están sobrando Porque pura ingratitud a su paso van regando Conmigo te falló, te lo digo cara a cara Me la debes, me la pagas, no mereces mi perdón Que te agradezca que...